Puchen y opinen Anda feliz publicando de todo Para que te vean con otras Rogándole a tus amigas Pa' que mierda yo que comenten tu foto Sigue creyendo que yo me la paso Pensando en lo que andas haciendo Vayan sabiendo que yo me la paso Viviendo, gozando y rumiando Sabroso, sabroso es que me la paso Yo si la paso, sabroso Desde el día que terminamos Sabroso, que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana ¿Cuántas identificadas, identificados con esta canción?